en la cadena ser hoy por hoy Ángels Marcelo Es martes, es dieciséis de febrero, son las once y diecinueve minutos de la mañana, las diez y diecinueve en Canarias, es la hora de Tecno Pensar con Jaime García Cantero. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Muy bien, Ángels, buenos días. Muy buenos días. Mira, lo de Tecno Pensar no es solo una bromita del guión, que también hablamos, actuamos y pensamos de otra manera a través de la tecnología. La semana pasada, en Estados Unidos, se hicieron virales dos anécdotas tecnológicas. La primera la sufrió, fue víctima de ella un abogado en una vista oral telemática que apareció con un filtro involuntario. El abogado tenía el aspecto de un gatito. Creo que tiene usted un filtro puesto en las configuraciones de vídeo. Tal vez quiera echarle un ojo. Lo estamos intentando arreglar. ¿Me oye, señor juez? Le oigo, creo que es un filtro. Estoy aquí en directo, no soy un gato. No soy un gato. Fue una de las frases de la semana. La otra ocurrió en el Senado, cuando intervino de nuevo de forma telemática el senador republicano por Minnesota, Tom Emmer, parecía que le habían colgado por los pies. Perdón, señor Emmer, ¿está usted bien? Sí, lo estoy. Está del revés, Tom. No sé cómo arreglarlo. ¿No habría ninguna manera de ponerlo del derecho? ¿Es esto una metáfora? No lo sé, pero está del revés. ¿Es esto una metáfora? No sé, pero está del revés. ¿Es esto una metáfora? Bueno, las dos anécdotas, de alguna manera, revelan que cuando uno no controla el medio, a través de cuál lanza el mensaje, tampoco controla el mensaje. Claro, o sea, que el primero tiene que decir, no soy un gato, no soy un gato, soy yo una persona. Y el otro, la metáfora, si estoy del revés, claro, no controlas el medio, al final puedes por no controlar el mensaje. Esto es lo que nos enseñaban las escuelas de comunicación de McLuhan, ¿no? El medio acaba siendo el mensaje. El medio acaba siendo el mensaje. A mí esta anécdota del gato me recordaba a una viñeta clásica de The New Yorker, de los inicios de Internet, donde un perro navegando, y el titular era, en Internet nadie sabe que soy un perro. Bueno, pues de Internet nadie sabe que soy un perro, al, perdonen, no soy un gato, creo que hemos recorrido toda la variedad. Pero es importantísimo ver cómo cada vez más nuestra presencia en Internet es parte de nuestro ser, es parte de cómo nos representamos, de cómo nos damos a conocer al mundo, y a más a más de lo que somos. Llegará un momento que si no sabemos utilizar este tipo de tecnología, si nos pasa lo del gato, o estar colgado por los pies, o aparecer del revés, será algo así como si uno hace faltas de ortografía cuando escribes. Incluso más grave, ¿no? Yo creo que empieza a ser, todos necesitamos una cierta etiqueta digital, ¿no? Lo digital ha entrado en nuestras vidas y todavía están por descubrir cuáles son esas faltas de ortografía, cuáles son esas normas básicas de educación, esas normas básicas de cortesía, que yo creo que estamos todos descubriendo, ¿no? Qué está bien y qué está mal, qué se puede hacer y qué no se puede hacer en este entorno en el que lo digital ha entrado en lo cotidiano. Bueno, hablamos mucho, ¿no?, de la representación, hemos hablado ya aquí, ¿no?, de estas personas que entran en Zoom y se piensan mucho los libros que ponen detrás, para que la gente quede que son los que leen las fotos que tiene detrás, o los muebles que tienen detrás. Yo me niego a creer que alguno de mis amigos lea constantemente el Ulises o a Rilti en alemán. Yo no creo que lo de... Y en cambio lo deben tener en la estantería. Y lo tienen de edad constantemente. Yo creo que lo de leer en alemán no es tan habitual, pero bueno. Este abogado y este senador son gente respetable, que se ha convertido en un objeto, no sé si de burla mundial, pero bueno, nos han hecho como mínimo sonreír a todos. Han perdido el control sobre su imagen pública. Y ahora que la imagen pública es más importante que nunca, ¿crees que la tecnología está añadiendo una nueva dimensión a esa pregunta de quiénes somos? Pues seguro que sí. Yo creo que la tecnología lo está cambiando todo. Entrevistaba la semana pasada a Neil Nerarity, el filósofo español, y él dice que estamos en un mundo en el que todo el mundo sabe de todo y opina de todo, pero falta estudiosos y Kant se dedica a estudiar el todo. Dice que ese es el rol de la filosofía, ¿no? Y creo que cuando la tecnología lo ha cambiado todo, hace falta esa visión desde la filosofía, desde los intelectuales, de ese todo, de esas interrelaciones de lo que somos y de lo que hacemos. Decía Kant que había tres grandes preguntas, ¿no? ¿Qué podemos conocer? ¿Qué debemos hacer? ¿Y qué nos cabe esperar? Y parece que la tecnología ha cambiado los tres radicalmente. Fíjate la primera, ¿no? ¿Qué somos capaces de conocer? Pues desde luego, gracias a la tecnología, muchísimas más cosas. En un entorno como ese, creo que la tecnología cambia a la mayor, cambia las preguntas importantes, y no solamente dan nuevas preguntas a las preguntas de siempre, sino que plantean nuevas preguntas. Claro, esas preguntas de quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, la respuesta a dos de ellas pasa sin duda por la tecnología, apela a quiénes somos y da respuesta a dónde vamos. ¿Esto se refleja al nivel de las empresas? Pues hay una preocupación, una necesidad en las organizaciones de introducir estos perfiles, que hemos hablado una vez, híbridos, que son capaces de saber de tecnología, pero de saber también de su impacto, ¿no? Se hizo viral esta idea de que Google estaba contratando un montón de filósofos, que es verdad que no son tantos como porcentaje de sus empleados, pero quizás es interesante, ¿no? Que compañías de Silicon Valley, compañías tan asociadas a lo digital, estén contratando filósofos. Además, la filosofía tiene un montón de alumnos en Estados Unidos, más que nunca, y las empresas, los directivos, empiezan a plantearse que aparte de tener un MBA y saber mucho de finanzas, tienen que saber de filosofía, tienen que saber de ética, tienen que saber de estas preguntas que la tecnología nos está planteando. Bueno, hemos hablado aquí en más de una ocasión, pero es verdad, y además hay responsables de grandes empresas muy aficionados a la filosofía, gente que está arriba del todo y que compagina, intenta compatibilizar su trabajo de CEO, de director general, de no sé qué, con los estudios de filosofía o con las charlas filosóficas. Y es una buenísima noticia, ¿no? Pensemos, ¿no? Este país donde todavía decir a un político que es un filósofo es un insulto, parece, y no lo tenemos. No, recordemos, decían de Salvador Villa, quien ha gestionado la pandemia hasta hace dos días, que no podía ser un buen ministro porque era filósofo. Bueno, porque no era médico, pero es que encima le decían, no, es que es filósofo, ¿cómo quieres decir? ¿Para qué sirve un filósofo? Pues justamente estamos en lo contrario, ¿no? En que los filósofos son cada vez más necesarios y juegan un rol fundamental en entender cómo somos y en entender cómo relacionamos con alguna de estas novedades, por ejemplo, la tecnología. En la intersección entre la filosofía, la tecnología y el arte, trabaja Euridice Cabañez. Ella hizo máster en Lógica y Filosofía de la Ciencia, otro en Neurociencias y una tesis sobre tecnología en las fronteras. Ahora es, entre otras cosas, CEO de la Asociación Cultural Internacional Arts Games y profesora en el Máster de Diseño Tecnopedagógico de la Universidad, Isabel Primera de Castilla. Euridice, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Por aquí escuchando. Aquí estábamos reflexionando una vez más. Pero dime una cosa, porque me dicen que te interesa mucho la tecnología, pero no tienes un teléfono móvil. Yo no sé si detrás de esta decisión hay un planteamiento filosófico. Sí, totalmente. Creo que la tecnología nos puede ayudar muchísimo a muchísimas cosas, pero creo que es muy importante saber qué tecnologías usamos y cuáles no. Porque para mí personalmente siento que el teléfono móvil es una tecnología tremendamente invasiva. Seguramente os ha pasado que vais a verla ahora y de pronto ya estáis habiendo revisado 10.000 redes sociales y no sabes para qué habías abierto el móvil en primer lugar y pasaste 15 minutos que perdiste de tu vida. Y eso es porque están diseñados exactamente para que sean así, ¿no? Para que pasemos cada vez más tiempo ahí para que puedan saber más sobre nosotros y luego igual podemos ver para qué. Pero a la pregunta que te habrá hecho mucha gente, ¿cómo puedes vivir? ¿Cómo llevas tu día a día sin teléfono móvil? ¿Qué respuesta tienes? Pues muy tranquila, sin tener que contestar a los grupos de WhatsApp de 200 personas, sin que suene cuando estoy teniendo una conversación con alguien, estando muy centrada en lo que estoy y trabajo mucho, por ejemplo, con el correo electrónico, que a comparación del móvil me permite saber qué es lo que quiere cada persona antes de contestar y decidir en qué tiempo contesto y qué respuesta doy más pensada también, ¿no? No tan inmediata. Hablábamos con Jaime de las grandes preguntas filosóficas y de la tecnología. ¿Cómo han cambiado esas grandes preguntas del ser humano desde que las podemos introducir en un buscador, desde que las podemos meter en Google? Pues las preguntas no han cambiado, pero las respuestas creo que han cambiado mucho, muchísimo, ¿no? Al final las preguntas siempre son las mismas. Las preguntas, pero las respuestas, ¿cuáles son entonces? Pues bueno, antes digamos que podíamos preguntarnos quiénes somos, a dónde vamos, cuál es el futuro que nos deba, que es un poco nuestras preguntas más recurrentes, filósofos o no, todos estamos preocupados por eso. Y antes quizá podíamos encontrar la respuesta, no sé, en las estrellas antiguamente, quizá en los filósofos y en las bibliotecas. Ahora podemos encontrarlas en Internet, que Internet básicamente es una gran memoria extendida que tenemos, ¿no? Entonces, en esta memoria colectiva, pues esas respuestas pueden ser mucho más amplias, hay muchísima más información disponible que la que teníamos antes de Internet, pero también vienen decididas y filtradas por una gran empresa que aglutina el 98% de las búsquedas en Internet, que es Google, que decide al final cuáles de nuestros recuerdos colectivos, cuáles de nuestra memoria colectiva accedemos antes, a cuál accedemos después, cuál es más relevante, cuál ni siquiera quiere que exista, ¿no? O sea, también nos borra recuerdos, por decirlo de alguna manera, porque no aparece en su buscador. ¿Perdemos personalidad? En cierta manera, porque las tecnologías marcan también las formas en las que las usamos, ¿no? Entonces, cuando de pronto en un mundo tan complejo y tan diverso como es en el que vivimos, con culturas tan diferentes, las tecnologías que estamos utilizando son exactamente las mismas todos, son tecnologías globales, pues son tecnologías que son homogéneas y homogeneizadoras, o sea, están homogeneizando a la población porque todos empezamos a tener estructuras de pensamiento muy similares porque utilizamos las mismas herramientas para pensar. La identidad, que es uno de los temas, Euridice, que tú trabajas, es otra de las cuestiones que la tecnología ve muy afectada. Vamos a ver que alguna vez, ¿no? O sea, esta confusión entre el ser y el parecer, el querer crear imágenes en la red de lo que somos, la construcción narrativa de la identidad, que llaman los psicólogos, por no llamarlo mentir, a esto que hacemos, ¿cómo crees que esta construcción digital de la identidad cambia desde una perspectiva, como la tuya, más filosófica? Pues, en principio, las apariencias son lo que prima, pero también lo que vemos en el concepto de identidad. Es decir, no solo nos proyectamos en apariencia a cuerpos fragmentados, últimamente solo somos cabezas, con igual un poco de hombros en la red o en las videollamadas, pero no solo es como nos proyectamos y lo que mostramos de nosotros mismos y nuestras caras felices o estos mundos muy reales de fantasía, sino lo que no sabemos que estamos compartiendo cuando compartimos, lo que marca más nuestra identidad. Porque cada vez que vamos con un móvil en el bolsillo, cada vez que estamos haciendo una videollamada por Zoom, cada vez que estamos buscando estas preguntas filosóficas en el Internet, o cada vez que subimos una foto, estamos dando muchísima información constante a grandes corporaciones que están haciendo unos perfiles digitales. Entonces, ahora la identidad que más importa de lo que somos, o por lo menos la más redituable económicamente, es nuestro perfil de datos en la red. Pero también podemos mentir más, ¿no? Lo digo porque tú das la imagen que tú quieres dar, que muchas veces decíamos antes con Jaime, tú te pones a una videollamada y te pones detrás los libros que no has leído ni leerás en tu vida, con lo cual das la imagen de ser una persona que has leído todos los filósofos alemanes que existen. Te arreglas de hombros para arriba de una manera que no vas arreglado de hombros para abajo. ¿Tenemos más capacidad para mentir, no? Tenemos más capacidad para mentir a los otros y menos capacidad para mentir a los algoritmos. Es decir... Los algoritmos nos pillan. Sí, los algoritmos nos pillan porque los algoritmos saben todo lo que lees en tu e-book, lo que has comprado... Saben que no leo a filósofos alemanes. Saben que no has comprado ninguno, que no lo has leído ahí. O sea, los algoritmos lo saben. Otras personas pueden ser más fácilmente engañadas y pensar que tienen vidas más tristes. De hecho, está subiendo muchísimo el índice de depresión, de suicidio, desde las generaciones que ya han empezado con redes sociales. Porque también cuando estás constantemente viendo que otros tienen vidas mejores que las tuyas, aunque en muchos casos no lo sean, o que tienen tiempo de leer en alemán, pues tú sientes que estás tirando tu vida a la basura, que no haces tantas cosas como los demás. Y al final muchas de esas cosas ni siquiera son ciertas. Son solo personas tratando de compartir el lado más feliz de su vida y generando cada vez más angustia y ansiedad en los demás. ¿Y nos convertimos también en seres más solitarios? De alguna forma, porque... Creo que más solitarios puede ser porque no compartimos sentimientos, o sea, no estamos compartiendo de forma emocional. Sí compartimos sentimientos, es decir, los discursos como más sentimentales son los que más se difunden, pero a la vez no estamos compartiendo vulnerabilidad, quizá. No nos estamos abriendo a los otros. Uno de tus campos de estudio es la tecnopedagogía. La tecnología ha cambiado la forma de enseñar, sobre todo, ahora en pandemia también es un asunto del que hemos hablado mucho aquí. ¿Tienen que cambiar también los contenidos de ese aprendizaje? Tiene que cambiar todo. No solo la forma. Tiene que cambiar todo. El poner tecnología simplemente en la escuela no es ya aprender o estar generando un pensamiento crítico, no es estar generando creadores también de tecnología. Se habla mucho de alfabetización digital y se piensa que por utilizar un software ya estás haciendo alfabetización digital. Y no, lo que estás haciendo es garantizarte consumidores de ese software en el futuro, casi como publicidad de un software específico. Actualmente se ha introducido muchísimo tecnología porque no había otra forma. Pero se ha introducido de forma que, primero, las clases no han cambiado en absoluto. Segundo, se ha demostrado que no hay infraestructura pública suficiente para mantener clases online públicas. Entonces se ha privatizado de forma encubierta la educación pasando las clases a plataformas como Google Classroom, a Zoom, que exponen también a los alumnos robándoles sus datos. Y al final la clase no ha cambiado y lo que ha cambiado es la exposición de los alumnos en muchos casos menores a que sus datos sean vulnerados. ¿Y estas nuevas generaciones se harán otras preguntas diferentes a las que nos hacíamos nosotros? Seguramente. Y me gusta pensar que no somos capaces de imaginarnos qué preguntas se harán porque, no sé, abre mundos de posibilidad más grandes. ¿Se plantearán quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos? Esas seguro, porque esas no hay nadie que no se lo plantee. Quizá dejen de pensar menos de dónde venimos, que parece que se olvida cada vez más también en mirar hacia atrás, por mirar hacia ese adelante que cada vez parece más frenético y cuando queremos pararnos a pensar resulta que ya estamos ahí, en ese futuro. Y les tocará imaginarse, y por eso también es muy importante que hablabais de la necesidad de filósofos, les tocará imaginarse la crítica a un futuro que no ha llegado, pero que seguramente va a llegar mucho más rápido que los futuros les llegaban a nuestros abuelos. Euridice Cabañez, muchísimas gracias, un gusto, la charla contigo, un beso. Un placer igualmente. Hasta luego, Jaime. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un beso.